Música Y así surgió la estudiación del alma al despertar a la ilusión de vida con Dios, de Dios que quien tiene la dulce sensación de estar con Dios. Y así tener la virtud de la gloria de amar al dar el ser, vida, alma, mente, sangre, todo hasta la raíz se pierde en ti, no sé en ti. Soy de ti, no sé de otra forma de ser, ser mujer y amarte a ti, todo este ser vive de ti. Y así, quizás, quizás un día sí, como una luz de Dios, pronto el amor. Música Sutil surgió la insoñación del alma al despertar a la ilusión de vida con Dios, de Dios que quien tiene la dulce sensación de estar con Dios. Música